Seguimos descubriendo curiosidades y anécdotas detrás de nuestra querida Mar del Plata. Una ciudad bellísima, sin lugar a dudas, la perla del Atlántico. Y una ciudad que además ha generado siempre el interés de gobernantes y que ha sido elegida como sede de importantes eventos nacionales y también internacionales. Tal es el caso, como todos saben, del Festival Internacional de Cine, que llegó a la ciudad de Mar del Plata en su primera edición en el año 1954. Y esta fiesta del cine fue concebida bajo la presidencia de Juan Domingo Perón. Por supuesto que en ese entonces lo importante era el cine como espectáculo, más que como competición. Muchas figuras internacionales y nacionales llegaron en ese entonces a la ciudad de Mar del Plata, que claro, fue elegida como sede por su atractivo turístico. Hoy, una vez más, de la mano de Rubén Calomarde, bajo su historia, sus testimonios, vamos a seguir recorriendo y conociendo esas pequeñas historias, esas anécdotas detrás de los grandes acontecimientos de Mar del Plata. Fue el primer festival internacional organizado por el subsecretario del gobierno de Perón, Raúl Apol. Y bueno, fue un éxito con la presencia de grandes artistas internacionales y muchos artistas de los más importantes nacionales. ¿Cómo es que se lo podíamos citar? A Luis Andrini, que justamente lo operaron a Cámara de Plata de urgencia. Tenés a Daniel Tiner y Mirta Legrán, que bueno, ellos eran íntimos amigos de Raúl Apol. Es más, su hija fue el padrino él. Después podemos citar a Olga Subarri, Juan Carlos Torri, Tita Merelo. Bueno, la mayoría vino acá, se alojaron en el hotel provincial Canilla Libre. Es decir, todo el mundo podía tomar lo que gustara y comiera. Pero bueno, fue un hecho importante, pero la figura excluyente siempre fue el presidente Perón. Cuando viene Perón, él estaba en plena campaña política. Es decir, había elecciones para diputados nacionales y candidato a vicepresidente de la República. Así que bueno, aprovechó fundamentalmente para descansar. Se hace una campaña política y un acto muy importante acá en la Rambla. Y bueno, también él aprovecha para hacer un paseo hacia Miramar, en auto. Después fue a ver muchas películas 3D, como comúnmente se decía en aquellos años. Ve el manto sagrado, por ejemplo, y va al circo Buffalo Bill. Pero bueno, él va a estar una semana entera en Mar del Plata, desde el 6 de marzo hasta el 14. Ahora, con una particularidad. Él, el 7 de marzo a la mañana, muy temprano, violando la custodia presidencial, él había traído una moto importada, una Hotman, que él sale muy a las 6 de la mañana, porque era de levantarse muy a la madrugada, y toma camino hacia la ruta 226. Él mismo quería ver cómo estaba la zona. Muchas de esas zonas habían sido expropiadas durante su gobierno. Entra en la Laguna de los Padres, sale la Sierra de los Padres, observa todo el paisaje, y llega hasta el kilómetro 40, donde estaba el Dorado, donde había un almacén de ramos generales. Y bueno, también en un despacho de bebida, etcétera, atendido por el famoso Negro Valdés. Ahora, imaginate, a esa hora de la mañana, con 4 o 5 parroquianos, entró el general Juan Domingo Perón. No lo podían creer, estaban atónitos. Ahora, lo que hace Perón es pedir una ginebra y dar una vuelta para todos, invitó a todos. Ahora, el problema es que cuando él se quería ir, quería pagar. Y el Negro Valdés dijo, no, mi general, usted acá no puede pagar. Entonces, Perón, medio como serio, le dice, bueno, si usted no me corra, no vengo nunca más. Así que bueno, el que pagó fue Perón, y bueno, regresó a Mar del Plata para cumplir sus tareas presidenciales en nuestra ciudad. Perón era la segunda vez que venía a Mar del Plata. La primera vez fue en 1944, para la colocación de la piedra fundamental del Monumento a San Martín. Sabemos que el Monumento a San Martín se inauguró en febrero de 1956, así que bueno, se tomaron bastante tiempo para hacerlo, ¿no? La Mar del Plata de esos años, si lo vemos desde el punto de vista turístico, un cambio muy importante. Y también un cambio también en lo que era la parte urbanizada. Es decir, con la sanción de la ley de propiedad horizontal de 1948, se comienzan a ser las primeras edificaciones de Mar del Plata. Es más, si vos observás en el acto de Perón, se nota ya un cambio dentro de lo que era el centro de Mar del Plata, ¿no? Llegado a su fin el espectáculo, el presidente se retira entre las aclamaciones de la enorme concurrencia, no desaprovecha circunstancia alguna para rendirle los testimonios de su adhesión. ¡Suscríbete al canal!